De modelo a modelo, Andrés, encantada de conocerte. Mucho gusto, ¿cómo estás? Qué poca vergüenza, la verdad. No te asustes, Andrés, es que ella es bimba, es nuestra asistente inteligente, y hoy no sé qué le pasa, pero que se cree modelo. Perdone, señor Delval, soy modelo, un modelo de programación para el resto de asistentes personales que están en otro nivel. Yo pertenezco a la categoría de Andrés Belencoso, New York, París, Milán... Bueno, yo te recuerdo que estamos ahora mismo en un barrio de Madrid, así, y no por una pasada. ¡Bobadas!